Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es día de unboxing una de las secciones favoritas de mi canal y además esta es la primera reseña en español de este producto y la única por el momento les agradezco mucho a esta marca por confiar en mí una vez más para el lanzamiento de su producto para el mercado hispano-americano y este es el primer vídeo de este producto que vamos a ver así que sin más primero el unboxing y luego la reseña. Señoras y señores apertura oficial de caja qué es lo que hay acá les voy a presentar la mochila de CNLT muy buena esta mochila además de ser completamente a prueba de agua además es completamente a prueba de señales de bluetooth de wifi de todo tipo de señales y tengo un vídeo donde eso lo pueden comprobar así que le dejo en este vértice ese vídeo donde ya hicimos la prueba y pueden verlo ahí como siempre nos tiene acostumbrados al sistema este ya les dije que estoy muy contento con la gente de SNLT y eso es porque además de enviarme este producto me lo han enviado para patrocinar sí 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 están patrocinando uno de los proyectos de mi otro canal de teleaire así que aquí les dejo el vídeo para que vean el camino del santo grial un proyecto increíble en el que estamos recorriendo 650 kilómetros a pie a partir de ahora van a ver alguna de las imágenes porque justamente en una etapa del camino nos agarró una lluvia impresionante y justamente pudimos comprobar lo estancas que son estas mochilas lo vemos hoy tenemos kit completo hemos tenido que parar en la farmacia para comprar tiritas porque ya han aparecido ampollas de magnitud importante reflex para los dolores musculares y el ibuprofeno bueno pero es que encima nos da día de lluvia pero vamos de mañana hasta la noche y tenemos por delante nada más y nada menos que 30 kilómetros menos mal menos mal que bueno tenemos unas mochilas nuevas unas mochilas estancas nos han prometido que no entra lluvia y así tenemos que evitar ir con la capa encima que con la que se suda mucho os vamos a enseñar cómo se dobla iguala en teoría no tiene que entrar agua lo contamos un poquito más tarde a la empezamos la ruta y 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 bueno nos vamos despidiendo y quiero decirles que en campo también hemos descubierto otras cosas como por Por ejemplo, este bolsillo que se despliega completamente para poder acceder al interior. Una gran sorpresa que nos dimos una vez que nos pusimos a andar. Así que bueno, me voy y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.